Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper, súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper, súper entusiasmado. ¿Por qué? Porque hoy hay un nuevo partidazo del Mundial de Qatar. En muy poco tiempo, en 20 minutos, se juega el Marruecos-Croacia. Así que bueno, vengo a contaros cosas relacionadas con este auténtico partidazo. Porque este partido enfrenta a Marruecos contra Croacia. Es a las 11, son las 10 y media justas. Y a las 11 se juega el Marruecos-Croacia. Un partido correspondiente al grupo F. En el grupo F están, entre otras selecciones, Marruecos y también Croacia. Y este partido se juega a las 11 en el Albaid Stadium. En este estadio espectacular es donde va a jugarse el Marruecos-Croacia. Un partido que, sinceramente, enfrenta a Marruecos y a Croacia, pero que también enfrenta a la marca Puma contra la marca americana Nike. ¿Por qué? Porque la marca Puma es la marca que patrocina a Marruecos. Y la marca Nike, la marca americana, es la marca que patrocina a Croacia. Entonces, Marruecos, en este auténtico partidazo, va a jugar con esta primera equipación. Es el debut de Marruecos en el Mundial y también es el debut de Croacia. Esta equipación de Marruecos, a mí, sinceramente, me gusta mucho. Es una equipación, insisto, hecha por la marca Puma, roja, verde y blanca. El blanco solamente está en el logotipo de la marca Puma. Luego, el cuello está en verde, las mangas en rojo, pero terminan en verde. Y aquí vemos una raya horizontal que se parte, para poner el logotipo de la marca Puma, y es una raya horizontal en verde. Esta equipación está inspirada en una equipación que Marruecos tuvo hace mucho tiempo. Porque, sí, Marruecos, hace años tuvo una equipación similar a esta. Así que Marruecos hoy juega con esta equipación. Y luego, Croacia va a jugar con su nueva equipación hecha por la marca Nike. Una equipación histórica. ¿Por qué? Porque Croacia siempre tiene equipaciones parecidas a manteles. Pero, ¿qué pasa? Que esta equipación es un mantel, pero es un mantel con bastante huecos en blanco. Nunca antes Croacia había tenido una equipación así. El escudo está aquí, en la zona central. El logotipo de la marca Nike también. Pero lo más importante, aparte de esto, es que esta equipación tiene muchos huecos en blanco. Aquí hay un hueco en blanco, abajo hay otro, en un lado, aquí otro y abajo otro. O sea, esta equipación es una equipación con muchos huecos en blanco. ¡Qué locura! Así que, bueno, así va a jugar hoy Croacia contra Marruecos. Una equipación muy guapa, la de Croacia, muy rara. Y también está guapa esta equipación de Marruecos. Un partidazo del grupo F que va a enfrentar a Marruecos y a Croacia. Y también a la marca Puma contra la marca Nike. ¡Qué locura! Comienza en nada. Ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 6.000. ¡A punto! ¡Eh! ¡A punto! O sea, ¡a puntísimo! Un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Chao! Un abrazo, gracias.